El vicealcalde de Pasaje, Vicente Lara, jefe político Kleine Ruilova, concejales Alfredo García y Wellington Escalante enviaron un mensaje gustivo a esta parroquia. Manifiestan que seguirán trabajando por el bienestar de sus habitantes con varios convenios, como se ha estado realizando para el buen vivir de todos sus moradores. Muy contento de saber que ya son 40 años, el progreso se merece lo que está haciendo la directiva actual de la Junta Parroquial, Doña Maritza está haciendo muy bien las cosas, por supuesto con el desgaste económico que se tiene a nivel nacional, que todos lo conocemos, pero es un esfuerzo lo que se hace. Y más que todo yo deseo felicitar a todos los sitios, a toda la gente, a todas las personas que son de esta parroquia, que para mí es un honor compartir con ellos siempre, todos los años, y estar aquí disfrutando de estos 40 años. ¿La municipalidad siempre apoyando a la parroquia para las diferentes obras que se hagan? Bueno, nosotros estamos proponiendo hacer convenios entre la Junta, el Consejo Provincial y el municipio, porque cada quien tiene que poner su granito de arena, y la comunidad también, por supuesto. Entonces, estamos trabajando, estamos viendo qué es lo que se puede hacer, y a medida de las posibilidades hay que hacerlo, no queda otra, el progreso se merece, seguir creciendo, seguir siendo bien atendido como se lo está haciendo hasta ahora. Un saludo fraterno a la prestigiosa tierra Parroquia y el Progreso en sus 40 años de fundación. Un saludo especial para la ingeniera Marisa de San Martín, presidente del GAP Parroquial. Disfrutando de esta invitación, en estas fiestas importantes de parroquialización, salud al Progreso en sus 40 años, a sus autoridades y a toda la población que sigue siempre para adelante. Como concejal de pasaje también trabajando por esta parroquia. Sí, estamos nosotros coadyuvando ante los requerimientos y las coordinaciones que hay que tener con el GAP Parroquial. En efecto, estamos trabajando, tenemos una muy buena relación con las autoridades de la parroquia. ¿Cuál es la escala ya también presente en este pie? Así es, un saludo a la ciudadanía de pasaje, a la parroquia, al Progreso, ahora en su 40º aniversario, para nosotros es una satisfacción estar aquí compartiendo esta felicidad, esta alegría de todas las ciudadanías de aquí del Progreso. Y en verdad, como dijo el compañero, nos unimos a esa algarabía, nos unimos a esa felicidad que lleva aquí y la compartimos por intermedio de las autoridades parroquiales. Nosotros vamos a seguir apoyando a esta parroquia, hoy más que nunca, que estamos con muy buenas relaciones y tenemos que seguir compartiendo ese trabajo.